Mil excusas Mi alma era vacía y amarga, sin sabor Que no te equivocaste, no, no, no Y es que no sé lo que pasó Que mi alma muere de dolor Envenenado por tus besos Y ya no estás ¿Y por qué me pides que te olvide? No comprendo cuál es la razón Si nuestro amor no está perdido Dame un motivo para no creer A mí no me dejes con la duda Cuando se me antoja el recuerdo de tu olor Solo quedó tu sombra como una ilusión Mi cama está esperando tu regreso Lo pienso No sea mala Ay no, no sea tan mala Y es que no sé lo que pasó Que mi alma muere de dolor Envenenado por tus besos Si ya no estás ¿Y por qué me pides que te olvide? No comprendo cuál es la razón Si nuestro amor no está perdido Dame un motivo para no creer Ay no me dejes con la duda ¿Y por qué me pides que te olvide? No comprendo cuál es la razón No comprendo cuál es la razón Si nuestro amor no está perdido Ay no me dejes con la duda Ay no me dejes con la duda Ay no me dejes con la duda Dime que muero de amor por ella Que ella no está Que ella se fue Solo me dejó tu beso Ay pa' que me dio tu beso Que ella no está Que ella se fue Dame tu beso Solo me dejó tu beso Que sin ti no se vivía Que sin ti no se vivía